Si quieres hacer a Dios reír, cuéntale tus planes. Así comienza una película, este es un dicho más o menos popular, pero así comienza una película de la que hablábamos hace algunas semanas, la recuerdan, Bella, que seguro que es todavía en la mente de muchos de ustedes y sobre todo en los corazones. Pues como les prometíamos en aquella ocasión, hoy está de nuevo con nosotros el actor protagonista y uno de los productores de Bella, Eduardo Berastegui. Bienvenido de nuevo. Gracias, un placer estar aquí contigo nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. En la semana, la vez anterior, el programa anterior, pues lógicamente hablábamos mucho de la película, que era, digamos, la actualidad. Pero yo me quedé con muchas ganas de saber, hasta dónde se podía saber, lógicamente, un poquito más de ti, de tu trayectoria, de tu vida. Y no sé, pero a mí me sugería empezar precisamente con la frase de la película, porque me da la sensación, corrígeme si me equivoco, Eduardo, que ese, si quieres hacer a Dios reír, cuéntale tus planes, a ti te ha pasado alguna vez, ¿no? ¿Una vez? Alguna, alguna. Yo creo que me pasa todos los días, me la paso haciéndolo reír. Lo que pasa es que, mira, una vez descubrí que tus propios sueños, tus sueños personales, muchas veces pueden llegar a ser tus peores enemigos, si esos sueños no van en línea con la voluntad de Dios. Yo creo que todos fuimos creados para una misión específica, única, importante, especial, que nadie más puede hacer más que tú. Y de ti depende si te pones a trabajar en esa misión y le eres fiel a esa misión, y cambias el mundo, cambias tu mundo, encuentras la verdadera felicidad, una paz interior y todo es diferente, ¿no? O ignoras esa misión y te pones a trabajar en una misión basada en el egoísmo. Y ni cambias el mundo, destruís el tuyo y finalmente después las consecuencias son completamente, pues terminan en un desastre, ¿no? Son terribles, ¿no? Y no encuentras la paz ni la verdadera felicidad. Por muchos años yo estaba en esta misión, basada en el egoísmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo mi carrera a los 18 años, cantando en un grupo que se llamaba Cairo, viajando por toda Latinoamérica, grabo dos discos con este grupo, yo me sentía a la Wicma, Coca-Cola del desierto, una vanidad terrible, yo estaba en esta burbuja donde existía, pues, el ego, la vanidad y muchas otras cosas más que tarde o temprano te matan. Después de Cairo, pues, comienzo a grabar telenovelas, después me mudo a Miami, que es como la capital de Latinoamérica, después me mudo a Los Ángeles, y después de 10 años de carrera yo me doy cuenta que estaba completamente vacío, siempre haciendo planes basados en el egoísmo, planes que, vamos, no, el fin de esos planes era servir, servir a lo demás, sino servirme a mí mismo, ¿no? Entonces las razones por las cuales yo empecé mi carrera fueron razones completamente superficiales, frívolas y banales. Todo era el dinero, la fama, el éxito, las mujeres, claro, un amor al arte, pero un amor egoísta. No estaba asumiendo las responsabilidades que tenía que asumir como actor o como imagen pública. Se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual me involucrara, me guste o no, iba a afectar en cómo la gente piensa, sobre todo los jóvenes, ¿no? Cómo piensan, cómo viven, cómo sueñan, cómo se comportan. Platón decía, si tú me vas a escoger a mí entre el arte y la política para gobernar una nación, yo escogería el arte, porque la política es más mecánica, ¿no? Se encarga de gobernar las leyes, no hay tanto corazón como en el arte. En cambio el arte tiene el potencial de cambiar el corazón y la manera de pensar de la gente. Por lo tanto, el cómo ven, cómo se comportan, cómo sueñan, cómo piensan, como todo, ¿no? Así es que ahí fue donde yo me di cuenta el poder del cine, de la televisión, de los medios de comunicación en general, ¿no? Y ahí fue donde yo tuve que parar, porque creo que el mismo egoísmo y haciendo estos planes basados en mí, yo como el centro de la vida, no me estaban llevando a ningún lugar, al contrario, me estaban llevando a lugares donde, pues, tarde o temprano uno se encuentra agonizando, ¿no? Sangrando en sentido figurado, con un vacío terrible, enojado, frustrado, juzgando a la gente, alterado, enojado, nada bueno hay ahí, no hay paz. Uno empieza incluso hasta a mentir, a manipular y no hay nada sano ahí, ¿no? Y te lo digo por experiencia, porque eso fueron diez años de mi vida, fue así. Hasta que aprendí a soltar y a bajar la cabeza y a pedir ayuda y a platicarle de que yo no quiero ser el centro de mi vida y que ya no quiero seguir haciendo planes, sino al contrario, yo quiero rendirme a su voluntad, dispuesto a morir completamente para poder vivir. Y de ahí es donde viene esa frase, por eso pusimos esa frase en la película, si quieres hacer reír a Dios, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Es una frase importante, para mí, sobre todo, por lo que yo he vivido y lo que he experimentado en mi vida, ¿no? Tú decides dar un cambio radical a tu carrera, una carrera en la que, bueno, todavía, como nos has comentado, ha participado en telenovelas, había sido cantante en un grupo, luego como solista en películas, donde precisamente lo que tú ahora defiendes en Bella, había sido atacado, de algún modo, o había sido menos valorado, menos preciado. Se da ese cambio radical que yo supongo que, bueno, de algún modo hace tambalear los cimientos porque te dejan de llegar papeles, te dejan de llegar contratos de trabajo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando, cuando yo me doy cuenta de este vacío, me doy cuenta que estaba solo, que no era feliz, que sí había logrado muchas cosas, pero, no sé, sentía que lo tenía todo, tenía absolutamente nada. Entonces, estaba confundido porque, imagínate, 10 años de carrera sin parar, luchando muy duro para salir adelante, y de pronto llegas a un lugar como Hollywood, que para mí era un sueño también muy grande, porque, imagínate, de un pueblo muy pequeño, en Tamaulipas, 15 mil habitantes, sin hablar inglés, y de pronto un día, en un avión, el típico sueño americano, ¿no? Me la, yo me la pasaba en Miami en aquel entonces porque ahí vivía, y estaba volando de Miami a Los Ángeles, y en el avión, esta persona que estaba sentada al lado de mi manager, ayer resultó ser el vicepresidente de directores de casting del estudio 20th Century Fox, y después me invita a hacer una audición para una película que él estaba trabajando, yo le dije, yo no hablo inglés, bueno, sabía contar del 1 al 10, ¿no? Y French fries y hamburger y what is your name y dos, tres palabritas más y se acabó. Y él me dice, Eduardo, estoy buscando un actor mexicano que tenga un acento natural, ¿por qué no te aprendes de memoria las cinco páginas y te doy la oportunidad? Bueno, fue lo que hice, me dan el personaje que, claro, ¿sabes quién me ayudó de alguna manera? Simplemente me ayudó psicológicamente, ¿no? En el sentido de que me dio mucha esperanza su historia fue Antonio Banderas. Cuando yo leí en varias ocasiones que él, bueno, un actor muy famoso español que se muda a Los Ángeles y de pronto lo descubren, lo descubre Hollywood y hace su primera película en inglés sin hablar el idioma. Eso a mí me daba esperanza porque yo tenía 28 años, no hablaba pero ni una gota de inglés y de pronto cuando yo escuché su historia yo dije, bueno, si él pudo, por lo menos yo voy a intentar. En este país todo se puede y él ya lo logró y eso me motivó muchísimo. Bueno, pues unos meses después yo me encontraba en Los Ángeles exactamente haciendo lo mismo, una película en inglés sin hablar el idioma. después de que yo terminé esa película ahí es donde yo pues me empiezo a topar con pared, yo me sentía como un laberinto tratando de buscar la salida pero no la encontraba, me estrellaba a cada rato y ahí es donde ahí fue donde mi vida empieza a cambiar cuando yo contrato a esta maestra de inglés que no solamente me enseña inglés sino que cambia mi vida porque ella utilizando mucho el método socrático me empieza a hacer preguntas muy sencillas pero muy profundas como por ejemplo Eduardo ¿cuál es el propósito de la vida? ¿qué quieres ganar en tu vida y por qué? ¿por qué quieres ser actor? ¿cómo escoges tus proyectos? ¿estás asumiendo las responsabilidades que tienes que asumir como actor? ¿cuáles son esas responsabilidades? ¿quién eres tú? ¿quién es tu familia? ¿cómo fuiste educado? ¿cuáles son tus principios? ¿qué son los principios? ¿qué son los valores morales? ¿quién es Dios? y bueno imagínate otras 100 preguntas como esas en un periodo de 6 meses bueno pues ella me abre los ojos y me ayuda a comprender muchas cosas y a ver muchas cosas que no veía y ahí es donde yo decido cambiar mi vida dos preguntas importantes ¿quieres cambiar tu vida para siempre? y yo le dije que sí estoy listo la segunda es la más difícil ¿estás dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para cambiar tu vida para siempre? y ahí es donde viene un poquito el miedo porque uno se la pasa pegado muchas cosas atado y uno se quiere desprender de esas cosas ¿no? porque uno piensa que la libertad es hacer lo que se te pegue la gana y eso no es la libertad la libertad es hacer lo que es correcto ahora ¿qué es lo correcto? ahí es donde viene pues una una investigación una profunda el caminar con un corazón abierto honesto sediento de de la verdad y bueno ahí es donde viene pues esta búsqueda espiritual de querer de querer poner mi fe en el centro de mi vida porque antes no era el centro de mi vida estaba siempre a la izquierda derecha frente atrás pero por ignorancia no porque no quería porque uno no puede amar lo que uno no conoce entonces claro cuando empiezo a conocer mi fe no lo que dicen los medios de comunicación algunos de ellos no lo que dicen ciertos actores no lo que dicen ciertos directores no lo que dicen ciertas películas no lo que dicen ciertos libros sino conocerla de raíz porque a veces uno se confunde ¿no? por el comportamiento a lo mejor de alguien que no fue fiel a lo que la iglesia enseña entonces uno piensa uno empieza a generalizar entonces todos son así o si alguna época un grupo de personas tampoco fueron fieles ah bueno entonces todos son así yo me fui más a la raíz a ver ¿qué es esto? ¿por qué la iglesia enseña esto? y y y si es verdad finalmente si es verdad lo quiero si no es verdad no lo quiero y ahí es donde pues hay un cambio interno muy fuerte y mi fe pasa a ser el centro de mi vida y todo lo que hago está basado en mi fe y es lo que me inspira a hacer lo que estoy haciendo mis películas mi fundación Manto de Guadalupe y cualquier cosa que que me encuentre haciendo si es algo que está sirviendo a los demás y está ayudando a que este mundo sea mejor es inspirado por mi fe no tiene nada que ver con conmigo ¿no? sí porque de algún modo no sé si voy a utilizar la palabra más exacta pero de algún modo tú estableces un contrato un compromiso con Dios un compromiso que llevas a todos los ámbitos de tu vida como nos dices desde el profesional el personal tu vida íntima tu vida personal y y tu vida digamos social o pública solar también a todos los lugares hay que ser muy coherente para eso sí mira al principio te soy sincero fue difícil porque yo no sabía cómo conectar las dos o eres de uno o eres del otro y yo estaba un poco listo como se le hace ¿no? por un lado bueno ahora que estoy estudiando un poco de filosofía teología apologética bueno pues mi fe enseña esto pero por otro lado yo me lo he pasado haciendo lo opuesto entonces ¿cómo puedo reconciliar? ¿cómo puedo conectarlos? y ahí es donde bueno cuando escucho lo que es el más secreto eso me da me ayuda un pasante cuando ella nos dice no somos llamados a ser personas de eco somos llamados a ser personas fieles a Dios ese es nuestro éxito esa fidelidad a tus principios a tus valores ahora que si después de ser fiel a Dios a tus principios a tus valores viene el otro éxito es una bendición pero si no viene tú no puedes comprometer principios tus valores con tal de obtener este éxito porque ese éxito no viene de Dios este éxito no te vas a ver bien tarde o temprano te la va a cobrar ¿no? así es que ahí fue donde yo comprendí que no nací para ser una estrella de cine no nací para ser un producto eso a mí esto por lo otro no creo que sea lo correcto entonces ahí fue donde comprendí que más bien nací para trabajar en esa misión por la cual fui creado nací para conocer amar y servir a Dios ese es el propósito de la vida todo lo demás viene por añadidura entonces claro fue difícil porque experimentas un rechazo de pronto es ir contra corriente entonces te empiezan a tachar de mil cosas te empiezan a juzgar a insultar de pronto en algunos lugares sin embargo yo comprendí que monedita de oro no somos a todo el mundo es imposible entonces más bien es ser honesto antes era esto ahora soy esto y bueno no significa que ahora soy una mejor persona o soy mejor que otras personas simplemente que ahora sé a dónde voy si me caigo con ese sacudo me levanto y sigo para adelante vuelvo a repetir sin juzgar a nadie tratando de amar más tratando de servir a los demás con una mayor profundidad y es lo que trato de hacer todos los días entre más lo hago me doy cuenta que más tengo que cambiar en muchas cosas tengo muchísimos defectos tengo muchas cosas que tengo que cambiar pero bueno es un proceso de toda una vida es el camino a la santidad eso es lo que significa ser santo es estar dispuesto a morir a tu ego a tu vanidad para que te encuentres siendo la voluntad de Dios esa es la santidad hacer su voluntad rendirse y amar a la que duela como decía la madre Teresa de Calcuta incluso a los que te atacan bueno es una oportunidad para desarrollar esta virtud de ir en contra de tu propia naturaleza y no hablar mal de nadie son cosas que bueno muchos dirían es que suena muy bonito es muy difícil alcanzar claro que es difícil me declaro completamente un fracasado pero con la gracia de Dios todo es posible así es que es por eso que hace 6 años pues decidí incluso morir a mi carrera yo sabía que el precio de seguir este camino iba a ser tal vez el fin de mi carrera pero yo estaba completamente en paz con una serenidad y una alegría que nunca había logrado claro el precio fue que me quedé abajo si llegaban papeles si llegaban ofertas pero no iban en línea con lo que yo quería entonces automáticamente tenía que rechazarlas entonces por eso me cansé de esperar por casi 4 años hasta que decidí hacerlo yo mismo porque bueno había días donde no había ni siquiera para pagar la renta en la calle completamente y por otro lado la tentación de hacer un trabajo que es que aquí exactamente te vas a comprometer un poquito nada más no, no sé no se puede un compromiso absoluto eso es lo que trato y es todos los días porque no nada más es bueno hoy ya no vuelvo a hacer esto todos los días el compromiso se tiene que renovar la promesa tiene que ser a cada instante porque yo te puedo hablar de todas estas cosas y de pronto en un año tú ves una película oye pero Eduardo ¿qué hiciste? si nos dijiste todas estas cosas y mira lo que estás haciendo ahora soy un ser humano y claro débil como todos entonces por eso todos los días le pido a Dios que me dé fuerza por eso voy a misa todos los días para mí es lo más importante del día comunicar porque si a mí me quitas la misa me quitas la comunión y yo no te aguanto es un medio es la capital de las tentaciones hay tentaciones por todas partes es muy fácil irse por el camino cómodo es muy fácil venderse es muy fácil comprometer tus principios a veces empiezas comprometiendo a los chiquitos y luego otro y otro y otro hasta que pierdes la perspectiva de que está bien y que está mal y entras en la tiranía del realismo donde cada quien que haga lo que quiera y no pasa nada y no si pasan cosas hay consecuencias cada acción tiene una reacción entonces por eso para mí rezar el rosario todos los días poner mi fe en el centro de mi vida comulgar todos los días es lo más importante es mi prioridad no hay nada más grande en la tierra y más precioso que la Sagrada Eucaristía ha cambiado por todo esto no se me sugiere por todo esto que nos estás comentando Eduardo ha cambiado el concepto que tú tenías no sé si se puede hablar de un antes un después en cierto modo quizás sí pero ha cambiado el concepto que tú tenías de la libertad y del amor por ejemplo completamente yo antes no sabía amar no sabía lo que era el amor y en Estados Unidos por ejemplo donde yo vivo la palabra amor es la palabra más utilizada I love pizza I love this movie I love this amo esto amo el otro amo a mi amigo amo esta película todo es amor pero tú le preguntas tú me hubieras preguntado a mí hace siete años qué es el amor y te hubiera dicho bueno pues es un sentimiento es algo muy bonito es algo que pues son mariposas que brincan y ok está bien en parte sí ¿qué más? y ahí me hubiera quedado me hubiera quedado solamente con esa parte un libro de C.S. Lou que recomiendo que se llama Los Cuatro Amores y habla del amor filios que es el amor fraternal entre amigos qué significa te habla del eros que es el amor de una pareja una relación es el amor erótico son los sentimientos y las pasiones te habla de estoye de una madre de un hijo y la gap que es el amor de todos el más alto cuando alguien está y se sacrifica todo y morir por la otra persona entonces cuando uno ama son esos cuatro amores conectados entonces yo me la pasaba más bien viviendo como un mujeriego un don Juan pensando que el verdadero hombre era el seductor el que iba a tener mil mujeres porque eso era lo que me habían enseñado crecí en una sociedad muy chista donde te enseñan que el hombre exitoso es aquel que tiene mil mujeres y claro mi maestra de inglés una vez más hizo de las suyas cuando me pregunta Eduardo ¿te gustaría casarte algún día y formar una familia? y yo le dije que sí y ella me dice ¿y te gustaría tener hijas? y yo le dije que sí y ella me dice ¿y qué tipo de hombre te gustaría que tus hijas encontraran para formar una familia? y yo le dije bueno pues me encantaría que pues yo describí un santo un hombre que sacrifique su vida por ellas un hombre fiel leal un hombre honesto trabajador y cuando terminé me dice ¿y tú eres ese hombre? y bueno yo con una lágrima en el ojo casi le dije pues tartamudeando bueno pues no entonces ¿por qué exiges lo que no das? y ahí fue donde yo comprendí que no estaba respetando a las mujeres que las estaba tratando como objetos nada más y ahí también le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a tocar a una mujer sexualmente hasta el día en que me case descubrí la castidad empecé a vivir en castidad a practicar la castidad descubrí que el sexo no es una necesidad física como yo pensaba necesidad física respirar porque si no respiras te mueres comer porque si no comes te mueres pero hasta ahora yo no he escuchado que alguien haya muerto por la abstinencia yo sigo vivo no explotado después de seis años y con mucha paz entonces es simplemente guardar algo que es sagrado para compartirlo con la persona más importante en mi vida que después de Dios va a ser la madre de mis hijos mi esposa ¿cuándo voy a saber quién es esa persona? el día en que me case en mi noche de bodas así es que bueno pues a partir de ese entonces seis años decidí pues hasta que no conozca a esa persona me enamore de ella y me case esto ya no se toca y para mí fue lo más imagínate un hombre que vivía completamente lo opuesto y de pronto este cambio radical era como que ni yo mismo lo entendía pero es algo que a veces sale de adentro y tú no puedes ni siquiera explicarlo ¿por qué estás haciendo esto? yo trato de poner palabras ahorita pero hay cosas que no se pueden describir es algo sobrenatural lo que sí te puedo decir es que he encontrado una paz que antes no había encontrado y una serenidad que antes no tenía para mí eso es amar estar dispuesto a morir por la otra persona y estoy loco por conocer a esa persona y cuando la veo a los ojos decirle desde hace tantos años ya te era fiel antes de conocerte y quiero dar mi vida por esa persona y estoy listo para tratar de ser un buen marido un buen padre un buen amigo me preparo todos los días para cuando llegue ese momento si llega y si esa es mi vocación obviamente pues Eduardo de verdad como la vez anterior un verdadero gusto que hayas compartido estas cosas con nosotros son cosas que son muy íntimas pero yo creo que también intuyo de algún modo forma parte de tu vocación el bueno pues contarlas con naturalidad y ver que se puede hablar de estas cosas soy un libro abierto así como antes era lo que era y lo hablaba pues ahora soy lo que ven lo que escuchan y pues sin sin guardar nada un libro abierto para todos y nada más pero muchísimas gracias por este tiempo y Dios los bendiga gracias España a ti Eduardo muchísimas gracias también y a todos nuestros amigos espectadores tanto en España como en tantos otros lugares del mundo que nos siguen a través del canal internacional de televisión en nuestro país en la 2 y por supuesto a través de internet la página web rtv.es ahí tanto en televisión a la carta como también en el programa de últimas en la web de últimas preguntas pueden encontrar y pueden ver cuántas veces deseen esta conversación que acabamos de mantener con Eduardo Berastegui un auténtico gusto hasta la semana que viene si lo desean los ciudadanos quieren respuestas todos queremos saber vuelve tengo una pregunta para usted muy pronto en la 1 la eliminatoria más espectacular de la Copa del Rey en televisión española el duelo Messi Kun en la 1 habrá remontada Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid el miércoles a las 10 en la 1 evite el polvo que produce reacciones alérgicas usa pronto todos los días su fórmula específica da brillo y retiene más polvo que un paño seco pronto más brillo menos polvo cuando la tos seca interrumpe tus sueños cinfatos te alivia cinfatos noche sin tos sueños sin interrupción lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico ya están aquí vienen en busca del único ser que conoce sus secretos nunca os los daré son míos entra en la leyenda de dragones y criaturas fantásticas con esta colección inédita de figuras en metal fascículo 1 y el dragón del apocalipsis 1.99 resérvala ya en tu kiosco toda la actualidad todo el análisis las opiniones más controvertidas y sobre todo en debate cada miércoles en 59 segundos elija nuestro representante en eurovisión también podrás elegir al quinto miembro del jurado hasta el 19 de enero entra en rtve.es barra eurovisión y vota por tu artista favorito está esperando tu voto eurovisión 2009 ahora hay una manera de recuperar el pelo que creía perdido para siempre sin trucos productos químicos ni problemas se acabaron los tupés y los sprays para disimular las entradas los medicamentos y los trasplantes luzca su propio pelo gracias a hair grow plus su pelo ganará volumen y no se le caerá hair grow plus de belform es 100% natural sin productos químicos ni efectos secundarios cada pedido lleva su propio certificado de garantía que asegura su pureza y su gran calidad un producto para luchar contra la caída del cabello tanto en hombres como en mujeres hair grow plus no se vende en tiendas la única forma de adquirir este producto es a través de esta oferta de televisión pero solo si hace su pedido en los próximos 30 minutos hair grow plus funciona luzca su propio pelo gracias a hair grow plus solo tiene que hacer una llamada y conseguirá tener más cabello más sano y más vigoroso llame ahora me llamo marcial cuquerella tengo 31 años soy ingeniero estoy casado no tengo hijos todavía estamos en un medio de comunicación que es donde trabajo soy directivo y bueno vamos a hablar del compromiso cristiano de los laicos en la vida pública como decía es un cristiano tanto en la vida como en la vida social en la vida pública tanto en la empresa como en la calle estar comprometido por sus ideas como se puede actuar conforme a los postulados de la fe y como se puede actuar siendo un cristiano coherente pues yo creo que sobre todo hay que saber vertebrar a la sociedad hay que saber liderar poner a todos ya sean del carisma que sean si estás en un colegio pues puedes poner a los profesores a trabajar por la justicia por el bien porque se cumplan los postulados de la ley natural en ese colegio porque haya libertad de educación porque haya libertad de conciencia porque a los niños se les enseñen valores morales si estás en la familia igual es una obligación de todo cristiano yo creo y así lo decía Juan Pablo II actuar en política y la política cristiana no es la política de los partidos la política cristiana sobre todo aunque también sobre todo es la política de la sociedad de estar liderando y de combinar y de agluminar un montón de voluntades en función de la justicia y el bien común el observatorio para la libertad religiosa y de conciencia que represento nace hace tres años aproximadamente y tiene un carisma muy particular que es defender primero la libertad religiosa como un derecho fundamental que es ya sea el de un católico el de un musulmán el de un judío porque todos tenemos derecho a dirigirnos a Dios y nadie puede coartarnos esa libertad concretamente y desde mi punto de vista lo que intentamos y lo que pretendemos es que cualquier persona cualquier persona ya sea político ya sea juez ya sea médico ya sea profesor ya sea padre pueda obrar pueda actuar hacer declaraciones pueda pueda llevar su vida conforme a los postulados que dirigen su existencia es decir un juez puede juzgar y porque es ser mejor que un hijo pueda curar y porque es católico no practicar abortos y que un profesor decida que debe haber enseñanza de religión en la escuela lo que defendemos en el observatorio para libertad religiosa y de conciencia es y estamos de vertebrarlo el derecho de cualquier persona a pensar lo que quiera y actuar conforme a lo que piensa en cualquier momento y en cualquier situación la iglesia hoy está viviendo un momento un momento especial un momento muy bonito es el momento en el que el laico está viendo y la jerarquía de la iglesia los obispos los pastores están animando a que se comprometan cada vez más en la sociedad como cristianos nuestra fe tiene que tener una componente no solamente privada no solo tenemos que ser capaces de rezar en casa tenemos que ser capaces de rezar también en la calle tenemos que ser capaces de salir a la calle y cantar las alabanzas de nuestra fe es el momento cada época de la historia ha tenido un momento para un carisma concreto y yo creo y estoy convencido y así lo están impulsando los sucesivos papas Juan Pablo II y Benedicto XVI que es el momento del laico es el momento de que volvamos a irrigar esa sociedad que hoy por hoy está muerta y falta de valores a llenarla de la alegría de la esperanza del amor de la entrega y para eso tenemos que meternos en la sociedad y para eso tenemos que ser capaces de aportar esa dimensión social de nuestra fe no nos la podemos quedar nosotros no puede quedarse en nuestra casa no podemos practicar nuestra fe en el último rincón de la última casa con la puerta cerrada y solo para nosotros sino que tenemos que unirnos y tenemos que que cantarlo a los cuatro vientos es el momento de los laicos y es el momento de implicarse en la vida pública buenos días amigos del día del señor teníamos previsto celebrar la eucaristía de este domingo desde la parroquia de santiago de calahorra hoy celebramos la fiesta del bautismo del señor pero debido a problemas meteorológicos no pudimos llegar hasta calahorra el viernes a pesar del esfuerzo de nuestros compañeros y estamos en esta parroquia de cana santa maría de cana en pozuelo que generosamente nos ha abierto sus puertas para celebrar la eucaristía de este domingo se levanta tan viento como que este canto lo puedes oír Dios está aquí tan viento como el aire se respiró queremos agradecer a todos los compañeros el esfuerzo que han realizado para poder preparar la celebración de la eucaristía y la transmisión de esta misa desde esta parroquia y también dar las gracias por la comprensión a los amigos de calahorra tan viento tan viento como la mañana se levanta tan viento como que este canto lo puedes oír Dios está aquí tan viento como el aire que respiro reside en nuestra celebración Juan Luis Rascón vicario parroquial el párroco de esta parroquia se encuentra afuera predicando los ejercicios espirituales y no ha podido como hubiera sido también su deseo acompañarnos en esta celebración que respiro tan viento como la mañana se levanta tan viento como que este canto lo puedes oír en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la paz y el amor de Dios nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación estén con todos vosotros y con tu espíritu Invoquemos hermanos a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga el agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor con ella terminamos la Navidad en la que hemos celebrado el nacimiento de Jesús hoy recordamos nuestro bautismo y renovamos las promesas que un día hicieron por nosotros nuestros padres y nuestros padrinos por el bautismo fuimos hechos hijos de Dios al participar en la muerte y resurrección de Jesús que esta ecualistía renueve nuestra fe fortalezca nuestra esperanza y nos haga crecer en el amor que el agua que vamos a recibir purifique nuestros corazones para recibir el amor de Dios nuestro Padre Dios Todopoderoso y eterno que por medio del agua fuente de vida y medio de purificación quisiste limpiarnos delcado y darnos el don de la vida eterna dígnate bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este día que agrado a ti Señor por medio del agua que nos hagan ¡Gracias! Gracias. Gracias.